Miren el puente ahí Rosa verdeado, mira pa' ahí Carrito es una mierda Pero tu no sabes guiar loco Como yo me bajo de esta mierda carro Oh mira como chilla el cabrón guía, ya no se cayó cabrón Se fue por el barranco para abajo Ay yo mira por poco se cae cabrón ¿Dónde está la caja que estaba aquí? ¿La cogiste también? ¡Diablo! Mírala aquí, mírala aquí Se fue, se fue por el barranco para abajo Rey, toma las de estos estas, mira de leche Dame el sniper, ya vámonos Ja ja, ja ja, ya tire El call a míralo aquí, Rey Vámonos Míralo aquí no cabrón se iba a ir yo pensé que se había ido por el barranco porque los soltéis o no sé si se fueron y ya nos dejo a pie después quería carrito abrí esta caja a ver qué carajo es lo que tiene yo sé paró y a diálogo llegaré pero lo dudó es que no venga para acá salte al medio loco poco me muero por tu culpa quien va a tirar tenés que dar con robo allí hijo de puta ese yo no soy para arriba achete con el troca a ver que era el náyper quiero en verdad tú eres mejor con él tú tienes uno no 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 todavía dónde está el robo para mandarle con esto está aquí parado no se pone nada hay que cerrar unos coidos rompe el culo de cabrón no 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 si eres bañado sobre un cero no 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 es no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Dale, explotaron el robot! ¡Jajaja! ¡Aguártelo el knife, güey! ¡Mirolo allá arriba! ¡Mirolo aquí! ¡Hachos, salto ahí! ¡Ah, y pone la caseta, güey, de bicho! ¡Mira este cabrón, tirándome! ¡Ese cabrón tiene que le gusta! ¡Ya no te gusta gustar eso, papi! ¡Vamos acá! ¡Te vio asustando! ¿Lo mataste? ¡Vamos allá! ¡Él está tirando al! ¡Oh, mira de allí la mata! ¡Está tirando a uno de esta granada! ¡Cuidado, rey! ¿Dónde? Adentro, en esta esquina ¿Dónde? Adentro, en esta esquina No, 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 no ¿Dónde? 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 Sí, lo veo, lo veo, lo veo Le estoy mandando, pero qué Vamos a mirar ¿Dónde coyeron? Para allá No, vente, 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 vamos para arriba Vamos por acá atrás A ver si es que he encontrado Por acá Ellos tienen que salir de ahí Ja, ja Tienen que salir, papá Yo creo que ya se Yo creo que ya salieron Sí, yo creo que ya salieron Míralos allí, míralos Oh, aquello Tampoco brincan como conejillo De India Les quiero dar en la cabeza Tienen que salir Tienen que salir, ya lo hay, ya lo hay Se los di, se los di, se los di Ahí detrás de ellos viene un carro también Sí Sí Oh, shit Sí, me lo sé Sí, eso es de aquí Yo lo veo, huele, bicho Ahora montaron casetas No, chaval No tengo más balas, pu ñeta No tengo más balas, pu ñetas Miren... ¡Ah! ¡Lo tumbé! ¡Lo tumbaste! ¡Ah! ¡Mira quién está aquí! ¡Ay, señor! ¡Gracias! ¡Lo estoy salvando! ¡Lo estoy salvando! ¡Lo estoy salvando! ¡Lo tiro para el agua! ¡Mátate! ¡Ah! ¡Yo creo que se mató! ¡Ah! ¡Se mató! ¡Jajajaja! ¡Se tiró para el agua! ¡Aquí hay bala! ¡Aquí hay bala! ¡Vente! ¡Aquí hay bala! ¡Aquí hay bala! ¡Aquí hay bala! ¡Aquí hay bala! ¡Es esta casa aquí! ¡Aquí hay bala! ¡Aquí hay bala! ¡Tenemos que avanzar porque la tormenta va a venir! ¡Pues hay bala! ¡Corre! ¡Ya lo pierdo el doctor más! ¡Sí! ¡Esos son de nosotros! ¿Dónde está la cabrona? ¡Este de esto? ¡Esta! ¡No! ¡Yo cogí! ¡Yo cogí bala! ¡Yo aquí tengo una caja de bala también! cogí otras balas más y la placa gesta y a la tormenta por carajo nosotros vamos a tener que brincar o bajar 11 a bien darle este ya yo salí saliste pero tú estás rey ya está arriba a los dos cabrón o detrás de nosotros cuidado la tormenta está aquí hay que tirarnos cabrón ya mejor que ver mira tan por aquí rey tan por aquí tan por aquí pero aquí te moriste cabrón te moriste tú también puta ahí ya lo le tiré con la vida qué malos dale up y no me diste cómo me caí me quedé sin balas puñeta y la mate y que puta la mate yo ya lo hice cinco asistencia y a esto